Iniciamos en el municipio de Ragunvalia porque allí avanzan las obras de infraestructura donde familias de escasos recursos serán beneficiados de un importante proyecto de vivienda y mejoramiento vial para el sector rural. Saludamos entonces a nuestro compañero Luis Alberto Meza, muy buenos días, ¿cómo amanece Ragunvalia? La convocatoria busca mejorar la calidad de vida de las familias de los estratos más bajos. Quienes cuenten con adelantos de obra en sus viviendas serán los más favorecidos. En Ragunvalia existe un alto índice de familias sin vivienda. Este proyecto pretende mitigar la demanda del municipio. Vamos a realizar un proyecto de impacto que es la construcción de viviendas de progresía. En Urbano vamos a beneficiar a 32 familias. En sitio propio, sitio del municipio. En Urbano vamos a beneficiar a 60 familias. 30 familias con construcción de habitaciones y 30 con construcción de unidades sanitarias. Vamos a iniciar en la avenida de la Alhambra a tres familias con construcción de vivienda nueva progresiva. Por otro lado, el mismo proyecto contempla obras de Placabueya, que busca favorecer el transporte de las cosechas de nuestros productores agrícolas. Vamos a hacer cuatro placabueyas rurales, cuatro placabueyas rurales, dos, vamos a construir una alimentación urbana. Es un proyecto que lo que busca es mejorar la calidad de vida de las familias con la situación pandémica, dinamizar la economía y generar empleo en nuestro municipio. La convocatoria ya se está desarrollando y quienes deseen ser beneficiarios deben llevar los requisitos a la Alcaldía Municipal. Esta es toda la información que entregamos desde Ragumbali a Luis Alberto Mesa. Para Oriente Noticias, estamos informando.